He ido susistiendo dentro de estas circunstancias porque estamos presionados, el pueblo está presionando al enemigo, está presionándonos por todos lados, y tienen los poderes. El hecho de que haya un puertorriqueño, una puertorriqueña luchando por la independencia, eso es una victoria, porque llevamos 114 años de colonizado, donde ellos usan de todos los medios, desde las masacres, como la masacre de 11, 21 de marzo del 37, la masacre de Río Piedra. El pueblo ha podido superar todo eso, y que haya un puertorriqueño aquí de pie, eso es una victoria, que luchen, porque tienen derecho a vivir de lo mejor posible. Tienen el mismo derecho que tenga cualquier ser humano en el mundo, a vivir bien. Que luchen, que luchen, y que vean su propia realidad, porque los engañan, los engañan, al engañarte te controlan a través del engaño, que busquen la verdad y se atrevan a luchar. Es lo que les diría. Estaban a luchar, estaban a luchar por la lucha, que es la única manera de liberar nosotras. Nosotros no vieramos de la superficie, nos vamos de la isla, nosotros vamos de ti, de nosotros, de nosotros, para luchar en el futuro. Si hubo un problema, nos quedarían mortos. Gracias.